Y ahí estamos, intentando, insistiendo con salir por arriba, cosa que nos da mucho placer. No sabemos si vamos a llegar arriba, pero que intentamos salir, insistimos, lo hacemos, y mientras lo estamos intentando, somos un poco más felices que si nos quedáramos en el fondo, sin intentar salir. Hay un tema, se escucha un sonido, hay un eco, no sé qué puede ser, pero bueno, yo apagué todo, no, soy yo, le digo a los oyentes, disculpen, pero... Cosas que pasan. Cosas que pasan, y si les tropeamos el sonido, ustedes escuchan peor. Digo, revolucionarios todos, muy breve voy a hacer con esto. Algunos me decían, no estás exagerando con revolucionarios, no estamos exagerando. Hoy ser revolucionario, defender la soberanía es ser revolucionario en la Argentina. Ir en contra del sentido del neoliberalismo es ser revolucionario. Y por eso, pequeños actos revolucionarios que celebramos como en el día de ayer, que estábamos recontra amargados porque el gobierno había decidido la reprivatización, no porque no la esperábamos ni creyéramos que el gobierno iba a nacionalizar el río Paraná, pero duelen que en el día de la soberanía lancen la reprivatización del dragado y balizamiento y el peaje de lo que ellos llaman hidrovía. Pero ayer tuvimos una buena noticia. En el mismo momento que estábamos diciendo eso, se puso en movimiento la comisión que creó Axel Kicillof, que integra funcionarios, técnicos, intendentes, y también representantes de la sociedad civil como nosotros, para discutir, apoyar y visibilizar la necesidad de la construcción del Canal Magdalena. Cuando nosotros, y eso es un acto revolucionario, es un acto revolucionario contradecir la idea de los grandes monopolios que quieren irse por Punta Indio hasta Montevideo sin declarar absolutamente nada y que Argentina siga sin tener salida al mar. El día ese que estuvimos con, la semana pasada, con Axel Kicillof, Carly, Bianco, su ministro de gobierno y otros ministros más, nosotros planteamos un tema que ahora vamos a ese punto, que además de defender el Canal Magdalena, queríamos y íbamos a defender, junto a los compañeros de la asamblea, por la defensa de la terminal que queden, los compañeros de Necochea, que es una asamblea que logró durante dos años y ya va para el tercero, que no se reprivatizara la terminal de Quequén. Algunos dirán, ¿y eso qué es? ¿De qué estás hablando, Picone, ahora? Bueno, aunque parezca mentira, hay compañeros que están resistiendo en cada uno de los lugares del país para defender la soberanía. Y defender la terminal de Quequén es un hito. Ahí en la asamblea yo reconozco y conozco a dos compañeros, Mario Dajul y Miguel Bayón, que son un poco los voceros de esa asamblea de Necochea, y que se fueron ahora a Bahía Blanca, a discutir a un lugar donde ya se reprivatizó, si no me equivoco, el puerto, pero van a divulgar esto. Inclusive esta semana en una radio de Bahía Blanca me hizo una nota a mí planteando de qué iba esto de defender la terminal de Quequén. La idea nuestra es nacionalizar ese debate, pero estamos ya en comunicación con Miguel Bayón, que está en Bahía Blanca. Si no me equivoco, Miguel, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Buen día, Néstor. Un placer poder hablar contigo nuevamente y con tu audiencia. Sí, sí. Estamos... Sí, sí. Adelante, adelante. Bueno, acá estamos en Bahía, fuimos invitados por compañeros para una jornada donde vamos a poner nuestra propuesta, que no es una propuesta local para el puerto de Quequén, sino que es una propuesta para todo el país, para los argentinos. Que apunta a recuperar el ejercicio del comercio exterior granario, porque es de inmensa trascendencia, dado que el comercio exterior granario representa el 55% del ingreso de divisas, en un país que está hábito de divisas para poder después desarrollar su industria, su tecnología, su ciencia. Y bueno, y hoy eso fue algo que fue cedido a las multinacionales exportadoras de este de sedas en el año 92, cuando Menem privatizó las terminales portuarias, la que fundamentalmente liquidó la Junta Nacional de Granos y concesionó las terminales. Bueno, y como esas concesiones están terminando, porque fueron seguidas 30 años, nosotros estábamos planteando que el gobierno de la provincia, porque las terminales fueron provincializadas en el 92, las retome el estado provincial en este caso, ejerza el servicio de descarga y carga de los cereales, y además genere la creación de una sociedad del estado exportadora, y todo ese lucro vacante que hoy perdemos los argentinos, lo recuperemos. Porque no comercializar los productos que producimos acá, en nuestro propio territorio, es una claudicación soberana inexplicable, del gobierno liberal como fue el de Menem. Es decir, perdimos una renta extraordinaria, que hoy podríamos, para poner un número redondo, Néstor, si Argentina recupera el comercio exterior granario, estaríamos ingresando a la Carta del Consejo Nacional unos 10.000 millones de dólares anuales. Y vos sabés lo que significan estas cifras para un país como la Argentina. Sería un paso hacia la soberanía importante. No sé, no es la única cuenta de recursos, pero es una de las principales. Claro, que además no necesita inversión extranjera, todo lo contrario. Estamos defendiendo, y asumo la causa personalmente, y como parte del programa y de los espacios en donde militamos, porque peleamos por el río Paraná, que va a ser reprivatizado. Peleamos por los puertos, como el de Rosario, que se privatizaron en la década de Menem, en los 90 del siglo pasado, y nos queda la posibilidad de defender el puerto, la terminal de Quequén, que puede ser renacionalizada, en este caso, a mano del gobierno provincial, de la provincia de Buenos Aires. Por eso yo contaba que esto se lo ha planteado la Asamblea de Necochea, que integra Miguel Bayón, con él estamos hablando. Se le ha planteado a Axel Kicillof y ha accedido a un debate que no estaba instalado, pero gracias a este sujeto social que surgió en Necochea, no se pudo hacer nada con la reprivatización del río Paraná, contra la reprivatización del río Paraná, y avanzó con los puertos que no tienen controles. Pero esto que vos decís, 10.000 millones de dólares, antes de morir, la compañera Alcir Argumedo, vivía diciendo eso, recuperemos los puertos, no se hizo, eso bajo el gobierno de Fernández se podría haber hecho, de Fernández, Fernández y Maza, digo, se podría haber hecho, no se hizo, y tenemos por 30 años más, muchos de nosotros ya no vamos a estar, pero entonces levantamos esta causa y para hacer una demostración, no nos queda mucho tiempo, querido Bayón, ya vamos a seguir en otro día discutiendo, pero el planteo concreto que hacen ustedes, y además una convocatoria que están haciendo para el 7 de diciembre en Necochea, por favor contalo. Bueno, hoy estamos en Bahía, porque Bahía es un puerto importante, tiene 5 terminales portuarias, así que bueno, de ahí la importancia y el interés de los compañeros de Bahía. Y respecto de nuestra asamblea, si hacemos una convocatoria para el 7 de diciembre en la ciudad de Necochea, donde vamos a hacer una exposición para todos los compañeros del país que estamos invitando, vamos a poner nuestra propuesta, que como ya te decía, que bien nosotros partimos de un tema local, que es el terminal que vende la concesión, que también van venciendo las concesiones en otros lugares, ¿no? tanto, digamos, hacia el sur como en Bahía, y hacia el norte el puerto de Santa Fe. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es hacer un cronograma de luchas para la recuperación del comercio exterior. Y bueno, eso es una fuente de divisas que la estamos regalando de una manera inexplicable, qué sé yo, para comparar, por ejemplo, como le hemos regalado la comercialización de alimentos a multinacionales extranjeras con el supermercado. De hecho, nosotros, no sé, para vender alimentos no necesitábamos que viniera carne food, que se lleve la renta y que fude las líneas. Bueno, son resultados de una política liberal proimperialista, digamos, transgenitante, digamos, hay gente que se ha vendido a capitales multinacionales y ha abandonado los verdaderos intereses de los argentinos. Ese es el síntesis. Ese es la síntesis y te agradecemos que tengas muy buena estadía ahí en Bahía Blanca, que sirva para esclarecer. Son causas, como digo, hoy revolucionarias. No tengo ninguna duda de plantear lo que es así porque va contra el sentido, ¿no? De lo que están planteando. No hay que tenerle miedo a la palabra. No hay que tenerle miedo. Bueno, ¿viste que nos van bajando los decibeles a la derecha con su indecida provocadora? Entonces nosotros, a muchos compañeros tienden a minimizar después su léxico. No, no, sí, son acciones que tienen que ser transformadoras, pero profundamente. No hay que hacer, digamos, transformaciones que son matilladas. hay que ir a disputar el poder económico real de los intereses. Y que se puede hacer, que es pacífico, tenemos gente con capacidad para hacerlo. Pero bueno, vamos a seguir con este tema, Miguel, Miguel Bayón. Y es una decisión política, como vos bien dijiste, acá no hay que invertir capitales extranjeros, nada. Se venció la concesión, vos tenés todo el derecho soberano a decir, bueno, hasta acá llegamos, ahora, pero yo, que el comercio sería la gente. Así es, basta de seguir perdiendo plata. Y hay otro, ya en pista, para entrar con nosotros, que defiende estos conceptos, como es Pepe Batella, porque lo vivió, porque estuvo en la aduana, porque estuvo en la FIP, porque sabe lo que se escapa, lo que nos roban, pero bueno, en unos minutos, en unos minutos ya estaremos con Pepe Batella, que tengan muy buena estadía en Bahía Blanca, que abran las cabezas de la gente y nos encontraremos el 7 de diciembre en Necochea, porque vamos a ir para allí con un grupo de compañeros. Gracias, Miguel. Gracias a vos y abrazo a todos los compañeros. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chau, chau.